hey qué tal youtuber seguramente te has topado en algún vídeo con esta marca que aparece sobre los vídeos que es una tarjeta de presentación de un siguiente vídeo en youtube ahora para qué sirve esta marca para qué sirve esta tarjeta cómo poder usarla y en qué momento preciso colocarla en tus vídeos para así tener mejores visitas en tu canal de youtube te interesa comenzamos ok primero déjame contarte que es una tarjeta de avance de un vídeo en youtube básicamente esta tarjeta de avance en la pasada de un vídeo que estás viendo en este momento hacia otro vídeo también de tu canal bien ahora estarás preguntándote para qué sirve esta tarjeta de avance en tu vídeo de youtube por ejemplo en este vídeo yo estoy hablando de las url de youtube y en esta tarjeta aparece cómo crear una url de canal para tu canal de youtube obviamente ahora sí te estarás preguntando cuál es el truco de este vídeo bien te lo respondo súper fácil el truco de este vídeo es colocarlo en el momento preciso del vídeo que tú quieres colocar a continuación así es que un poquito de teoría y nos vamos a ir a nuestro youtube estudio estando acá obviamente vamos a tener que ir a vídeos y estando en vídeos obviamente vas a tener que elegir tú un vídeo en tu canal donde quieras colocar esta tarjeta o este clip de avance voy a ir primero a analytics una vez estando ya en analytics va a tener que bajar un poquito y ver las características de este vídeo y lo más importante es esto que aparece acá abajo el tiempo promedio de una visita en tu vídeo de youtube porque es importante esto porque esto significa que la gente está abandonando tu vídeo en este preciso momento en este caso en el minuto 30 por lo tanto yo tengo que colocar mi clic de avance acá para darle la posibilidad a la gente obviamente de que pueda ver otro vídeo de mi canal antes que se vaya ok ahora cómo hacemos esto vamos a tener que irnos acá a detalles y estando acá vas a tener que bajar y buscar este apartado que dice tarjetas y obviamente pinchar acá y se despliega este cuadro completo donde aparece el vídeo obviamente y la tarjeta que nosotros tenemos colocada o las tarjetas que nosotros queremos poner en este vídeo y como vimos anteriormente en mi vídeo el tiempo de reproducción por visita era de 1 minuto 30 aproximadamente por lo tanto yo coloque mi tarjeta obviamente en el minuto 30 para que la gente antes de irse quiera ver este vídeo bien ahora como elijo la tarjeta vas acá arriba donde dice tarjetas pinchas acá y vas a colocar un vídeo lista de reproducción o si quieres también tu canal pero en este caso un vídeo un consejo trata siempre de colocar un vídeo que tenga más visitas para que así obviamente tenga la posibilidad de que ese vídeo siga creciendo en el tiempo como yo ya puse el vídeo obviamente voy a cerrar y solamente aquí arriba guardar los cambios ok ahora es momento de que te suscribas a este canal y obviamente pinche en la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos un nuevo contenido a este canal y obviamente un comentario para saber qué futuros vídeos quieres que aparezcan en este canal por ahora te dejo a este costado una lista de reproducción con consejos básicos para nuevos youtubers y también un pequeño vídeo buenísimo acá al ladito para que te puedas ir a verlo y también crecer en youtube así es que sin más nos vemos chau